El próximo 13 de agosto se realizan aspasos y en la Ciudad de Buenos Aires se va a votar de manera diferenciada entre las autoridades nacionales y las autoridades locales. Lo importante es que esta elección tiene una diferencia con respecto a lo que estamos acostumbrados en la Ciudad de Buenos Aires. Porque es una elección concurrente, se votan los cargos nacionales y los cargos de la Ciudad de Buenos Aires de forma separada. En toda la ciudad habrá 150 puntos de capacitación para los ciudadanos. Lo que el ciudadano debe saber es que cuando ingresa al establecimiento, al lugar que le toca votar, las autoridades de mesas no van a estar dispuestas en los pasillos como otros años en las elecciones, sino que van a estar dispuestas adentro del aula. ¿Qué votamos primero? Primero se vota acá en el biombo para autoridades nacionales. Perfecto, mostrarnos un poco. Sí, me presento, le entrego mi documento a la autoridad de mesa, me entrega el sobre, con esto me dirijo hacia el biombo a buscar la boleta. Este es el sistema tradicional de voto al cual estamos más acostumbrados. Voy atrás del biombo, elijo entre todos los candidatos a autoridades nacionales, pongo la boleta acá y vuelvo a la urna para depositar mi voto. Perfecto, ahí finalizó entonces el proceso para elecciones nacionales. Y a continuación se utiliza la boleta única electrónica. Ponen la boleta y les aparecen dos opciones, votar por agrupación política, que es lo que comúnmente conocemos como lista completa, y votar por categorías, que es lo que se conoce como corte de boleta. Bueno, aquí entonces vemos jefe de gobierno. Vamos a votar por los niños primero. Ahí estamos. ¿Qué sucede ahora? Ahora tenés que votar para diputados de la legislatura. Y ahora elegí vos, si querés, a miembros de la Junta Comunal. Bien, elegimos entonces aquí Campeones Unidos, lista 12-34. Perfecto. ¿A quién están mis candidatos? Exactamente, los niños primeros, partido de la reivindicación popular y Campeones Unidos. Bien, perfecto. Ahora... De momento vos lo que podés hacer es imprimir si estás conforme con tu elección. Si tenés alguna duda o no querés o no estás de acuerdo, apretás reiniciar y volvés a la primera pantalla. Y el sistema también tiene contemplado los posibles errores a la hora de votar. Si, como vos dijiste, no estoy de acuerdo con esto, porque la verdad que no, me equivoqué, no me di cuenta, encima quise poner reiniciar y aprendí a imprimir, lo que sea que fuere. Te acercás a la autoridad de mesa, la autoridad de mesa rompe en ese momento delante de todos tu boleta y te entrega una nueva boleta. Hagamos de cuenta entonces que ahora voté bien, finalizo, recibo mi boleta. Exactamente. Además de leer acá, lo chequeás como dijimos hoy con el chip acá, y doblás la boleta por la mitad y te dirigís hacia la urna para finalizar el acto. Previo a eso, la autoridad de mesa va a comprobar que coincidan los dibujos, el mouse, la carta, el dedito. Si bien entienden que es un desafío, las autoridades electorales señalan que el uso de este sistema es beneficioso para la ciudadanía. La verdad que creemos que la incorporación de este tipo de tecnología solo nos trae más seguridad, más fiabilidad, es totalmente auditable, 100% confiado de que esto va a salir bien.